Por nuestro Dios. La Virgen del Carmen data de muchos años y Antioquia, Córdoba, todos los puestos de pueblos, perdón, de la costa atlántica celebramos el día de la Virgen del Carmen que en el calendario figura como el día de los transportadores o de los conductores. Pero la Virgen del Carmen tiene una incidencia un poco más allá. Desde que llegó a América junto con la expedición de Cristóbal Colón, los navegadores, los tripulantes traían a la Virgen del Carmen y ellos la sentaron acá en estos pueblos de América del Sur especialmente. Así que vamos a estar llevando la información. Miren, pueden ver allá al fondo la Virgen del Carmen bien adornada. Vamos a ver si nos acercamos para que la gente tenga la posibilidad de apreciar el arreglo que hoy se le hizo a la Virgen del Carmen aquí en el municipio de Arboletes por parte de la curia, por parte de gente que aporta para que esto suceda. Escuchemos parte de lo que es la misa y ya el inicio de esta procesión. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el Juan, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos de siempre. Y comédate, porque esto es el juicio que será entregado por vosotros. Bueno, y pueden apreciar el adorno bello que tiene hoy la Virgen del Carmen aquí en un carro de servicio público de la empresa Sotracor. Estos conductores año tras año se organizan y hacen estos arreglos para que, por supuesto, se hagan lo mejor posible. Aquí tenemos, vea, de quienes estamos hablando, los conductores, ellos organizan, se ponen, vamos a conversar con ellos, a ver si es posible, que son los responsables. El día de los transportadores o el día de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen ya se convirtió la patrona de los conductores, de los aviadores, de los navegantes. Y aquí tenemos, por supuesto, hoy es el Día del Transportador, Día de la Virgen del Carmen, bienvenido. Bienvenido, gracias mucho. Y hoy es el día que estamos nosotros aquí acompañando el Día de la Virgen del Carmen, hoy Tur, Sotracor, todas las empresas de acá de Arbolete que nos unimos, almacenes también que nos acompañaron en esto, almacenes de repuesto y todo. Aquí estamos hoy en la procesión de la Virgen del Carmen con conductores que son. Le decíamos a la gente que desde que llegaron los españoles junto con Cristóbal Colón por acá, donde llegó la civilización, vino la Virgen del Carmen. Y desde entonces todos estos pueblos celebramos ellos. ¿Cómo hacen para conservar ustedes, especialmente los conductores, que no se muera esta tradición? No, pues nosotros en la cabeza de mí, de mis compañeros que están acá, siempre hemos mantenido esto. Es más, antes de que tú llegara, estábamos preocupados porque se ve que le ha faltado mucha gente hoy a este día. Es cierto, estamos preocupados porque antes era una fiesta de pueblo, de Arbolete, esto era inmenso, esto era grande y ya ha ido mermando y eso preocupa a uno también. Robert, uno de los líderes también, fíjense por acá Robert, están amables. ¿A qué cree usted que se deba de que hoy no ha venido tanta gente como es de costumbre, años atrás? La verdad es que es preocupante porque anteriormente a esta hora esto estaba lleno aquí, cuando la misa, salíamos de aquí. Esta es una de las fiestas grandes del pueblo. Hay que incentivar de nuevo a la gente para que llegue, vuelva de nuevo aquí a la procesión de la Virgen del Carmen. Tenemos que impulsar esto. Hay que hacer alguna campañita, hay que hacerla para que el próximo año haya mucha más gente que hoy. Bueno, yo he visto en el recorrido muchas motocicletas yendo y viniendo, de pronto los medios de transporte también permiten de que, bueno, lo espero allá, luego vengo más. Hay mucha gente también esperando y esperemos que en el transcurso del recorrido mejore, ¿no? Claro, claro, de todas maneras, de todas maneras, hay mucha gente todavía en el pueblo, como dices tú, y en el camino, ellos van llegando. Pero sí, de pronto las temperaturas altas también hacen que la gente se quede un poco, ya que sea más tarde, ¿no? Todo eso incluye. Sí, señor. A propósito, tenemos una temperatura por allá, un verano, treinta y cuatro grados de tirazo y está fuerte. Ya vamos a iniciar. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo son los invitados a la cena del Señor. Bueno, por acá, nos encontramos por acá también con el amigo Diego. Diego, vengase por acá, Diego. Diego es también de la empresa de transportadores. Agradecimiento a esta empresa, hombre, porque mantienen esta linda tradición. No, Monchi, no, quiero agradecer a todas las empresas, a Sosacorro, a Cointurro, a Comendante, a todas las empresas que están aquí presentes aquí. Uno de los fundadores de usted, ¿no? Fundadores, sí, de Cointurro. Qué bueno. ¿Cómo ha sido en todos estos años, viendo que han mermado el personal? ¿Por qué cree usted que han mermado el personal, teniendo en cuenta aquellos años donde venía tanta gente que no cabían en la vida? No, es que ya la gente se ha vuelto ya cristiana, ya son evangélicos, ya entiendes, no, no tienen la cojita de Dios ya. Yo es que vive, yo es que vive presente aquí, toda la vida aquí. Yo soy de Carmen y la Madre de Dios. Bueno, gracias, Diego. Esas son las opiniones de la gente que siempre son devotos de la Virgen del Carmen, de la Madre de Dios, de la Santísima Madre de Dios. Aquí la tenemos en pantalla para que ustedes tengan la posibilidad de apreciar lo que es esta celebración de la Iglesia Católica. Que año tras año la celebramos en el municipio de Arboletes y, por supuesto, en todos los pueblos de Colombia. La patrona de los conductores, la patrona de los aviadores, la patrona de los policías, de los soldados también, es la Virgen del Carmen. La de la Iglesia Católica. De verdad, arca nueva de la alianza, hasta el año inmaculado, te llevo al Redentor. De verdad, arca nueva de la alianza, hasta el año inmaculado, te llevo al Redentor. A ti te cantamos Virgen María, te invocamos Madre de Cristo, que en los dolores nos des consuelo, en las tristezas nos des alegría, en el camino, se haste y el compañero, en los fracasos nos llene de paz y confianza, en las confusiones sea nuestra luz y guía, en el trabajo ofrece y descanso, en las tentaciones gran fortaleza, en la orgía dulce esperanza, bendito a este amor de Madre. Ven con nosotros, Virgen del Carmen, ven con nosotros, Madre de Dios, danos el gozo de tu presión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre ustedes tus vehículos, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, continuamos, ya va a dar inicio a la procesión, agradecimientos a la Policía Nacional, hombre, al Teniente Samuel, Juan Arte, bienvenido a Temerboletes y Monche Provisiones, acompañando a la Virgen, no, es la Virgen también de la Policía y de los soldados. Claro que sí, acompañando a toda la comunidad acá del municipio de Arboletes, en su recorrido, y acá garantizando la seguridad del municipio. Bueno, con la bendición de Dios, vamos a arrancar ya la procesión, estaremos en todo el recorrido, ¿no? Claro que sí, vamos a acompañarlos de aquí hasta donde terminó la procesión. Ese es el Teniente, el Comandante de la Estación de Policía de Arboletes, aquí acompañándonos también, pueden apreciar ahí al fondo, ya la Virgen del Carmen viene en su recorrido, vamos a llegar hasta el Parque Principal de la Iglesia, o a la Iglesia, perdón, que está en el Parque Principal de Arboletes, Antioquia. Mire, ya, Wilber, estaban preocupados los organizadores, conductores de Cointur, de Sotracor, Gómez Hernández, porque poquita gente, no, es que la gente se espera por acá un poquito adelante, no llegan a la misa, y la esperan en el recorrido, y con seguridad en el transcurso de este recorrido por acá, llegando al Minuto de Dios, vamos a encontrar mucha más gente, vamos a encontrar mucha más gente por el volcán, y ni decir, llegando ya a la entrada del municipio de Arboletes. Es el 16 de julio, es la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de la patrona de los conductores, hoy, día del transportador colombiano. Aquí la tenemos, Virgen del Carmen bendita, para que ayudes a los aviadores, a los navegadores, a los conductores, a la policía, a los del ejército, a todos, y en general, a la humanidad. Bueno, continuamos aquí, en este gran recorrido, hoy, 16 de julio de 2024, día de la Virgen del Carmen. En Colombia se celebra el día del transportador colombiano, y por supuesto, en muchas partes, estamos celebrando esta gran conmemoración de la patrona de los conductores, la patrona de los policías, de los bomberos, la patrona de los aviadores, de los navegantes, del ejército, en fin, vea, mucho público aquí. Yo les decía que a medida que vamos haciendo el recorrido, se va acercando mucha más gente. Agradecerle también a los amigos del Cuerpo de Bomberos que están acompañando aquí. Cabo, gracias por ese acompañamiento que nos viene haciendo aquí. La información de TV Arboletes y Moncho Producciones Televisión, para que tengan ustedes la posibilidad de ver las vivencias, las costumbres, la religión, lo que se vive acá en estas tierras antioqueñas, especialmente en el municipio de Arboletes, Antioquia. Esa chivita, esa chivita que está aquí, vea, tiene la Virgencita del Carmen, vamos acercando aquí. Esta chivita aquí que tiene, vea, la Virgen del Carmen, que dan la tarea de arreglar, lo pueden apreciar. Bueno, bonito, ¿no? El arreglo que le ha hecho a tu chivita, ¿no? Muy devoto a la Virgen del Carmen. Sí, gracias a Dios, sí, me gusta, que sabe que lo mejor para ella, ¿de dónde viene? De Arboletes. ¿A quién le vamos a dedicar este día, o este recorrido? A mí, a Diosito solamente, y a mi familia, a mis hijos. Amén, la patrona de ustedes. La patrona del día, a los carros. Gracias, gracias. Bueno, aquí la tenemos, la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. Bueno, aquí ya sí tenemos una mejor toma, Wilber, porque, por supuesto, ya los vehículos que hacían el obstáculo, se abrieron un poquito. Por aquí hay un joven, el Jormann, Jormann Macbos, sí, Jormann, bienvenido. Lo vimos hoy trabajando en este programa, arreglando, haciendo el arreglo de la Virgen del Carmen. sí. Hombre, cuéntenle, ¿qué se siente tener la posibilidad de hacer esos arreglos? La gracia, la gracia que ella misma nos da, ella misma se encarga de dar los deportes para poder, ella salir radiante el día de su día. Lo vi desde tempranas horas por allá, siete y media, ocho, cuantas horas tardó para que quedara en la Virgen del Carmen. Mediodía, entre varias personas lo hicimos en un mediodía, sí. ¿A quién, a quién, bueno, menciona esas personas que le colaboraron. Estaba los de Cointur, sí, don Aider Andrade, Amparo Fuentes y el profesor José Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Listo, bueno, gente devota de la Virgen del Carmen, vean, mucho público aquí, ahora sí tenemos una panorámica mejor. Amparo Fuentes y el profesor José Ramón. 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 nuestros errores porque cada vez que picamos lo crucificamos de nuevo en su corazón Continuamos en el recorrido aquí acompañando a la Virgen del Carmen ya estamos llegando aquí a Palmavino gracias a la Policía Nacional esa linda toma que estamos haciendo aquí gracias a la Policía a los mototaxistas a la gente que nos viene acompañando en todo este recorrido que bonito vamos a ver si es posible esperar en este punto a la Virgen del Carmen para que tengamos la mejor imagen para que ustedes tengan la posibilidad de apreciarla, de contemplarla de venerarla como siempre lo han hecho la gente de Arboletes siempre con devoción por la Virgen del Carmen la Madre de Jesús la patrona de los navegantes de los aviadores de los policías la patrona de los conductores especialmente hoy en el Día del Transportador Colombiano gracias Wilber por esas espectaculares tomas que estamos haciendo aquí para llevarle la mejor información a través de este barbolete y muchos producciones televisión a toda nuestra audiencia a toda la gente que nos sigue en las redes a todos los cibernautas muchísimas gracias compartan esta información para que usted tenga la posibilidad de mostrarle también a su familiar a su amigo decirle por aquí estamos con ustedes por aquí estamos llevando la información para que usted tenga la posibilidad también desde la distancia apreciar lo que pasa en su pueblo lo que pasa aquí en esta tierra donde usted algún día estuvo paseando donde está el volcán del oro más hermoso de Latinoamérica a orillas del mar y el más grande por supuesto a escasos 30, 40, 50 metros de ahí tiene el mar ahí está el volcán así que estamos en un encanto natural Alboletes es un pueblo de gente amable gente hospitalaria gente querendona mujeres hermosas el que llega aquí se abraza con cariño y por supuesto con este abrazo lo hacemos devolver lo hacemos regresar bueno mire pueden apretar la gente ahí se sirve su flaguito se van jugando su copita su vino alguno y esta es la fiesta es una fiesta pues religiosa que se hace sana paz en armonía y que por ello se ha mantenido en el tiempo un rinconcito en Durabá donde temprano siempre milla el sol donde la gente sale a trabajar siempre buscando la paz y el amor señor turista señor viajero con mucho gusto voy a presentar a mi arbolete es mi bello pueblo donde el que llega se quiere quedar a mi arbolete amigo es mi bello pueblo que el que la gente